Hoy hay un acuerdo firmado con todas las administraciones públicas, muy capitaneado, lógicamente, por la alcaldesa y el presidente de la diputación y, desde luego, por la comunidad autónoma, y en el que se ven implicadas distintas partes de la Administración del Estado, normalmente en carreteras, etc., pero muy particularmente teníamos una zona, un esquinazo absolutamente ejemplar en Ciudad Real, en la puerta de entrada, que necesitaba a gritos una remodelación, un arreglo, una solución. Y esto, de acuerdo, querida ministra, permite desbloquear un problema, buscar soluciones. Es decir, que no hay que hacer milagros. Hay tanta acumulación de problemas en España que con buscar soluciones a los problemas nos valen. Hay quien se dedica a crear problemas, pero con buscar a los que tenemos nos vale. Y lo cierto es que esto va a ser una oportunidad para muchas familias, que puedan hacerse con una vivienda en una zona emblemática de la ciudad, una mejora del perfil, no lo voy a decir en inglés, pero una mejora del perfil de la ciudad, del perfil urbano, en una ciudad que verdaderamente lleva mucho tiempo esperando esta solución. Gracias.